Música Ahora vamos a empezar a trabajar en estas palitas o cosas de madera que tengas. Las palitas probablemente tengan un sentido emocional para ti, por lo cual no quieres deshacerte de ellas. Y también con el paso del tiempo se van deteriorando o se van enmoheciendo. Vamos a reciclarlas, ya que probablemente pertenecieron a tu mami o a tu abuelita. Y vamos a pintarlas y a decorarlas hermosas con un texto bíblico para que puedas conservarlas en tu cocina. Manitas creativas y vamos a empezar a trabajar en estas hermosas manualidades. Vamos a empezar a trabajar en este bonito proyecto. Ya sea que tengas la tablita así en forma de manzanita o la tengas cuadrada, la que tú vayas a reciclar te queda muy hermosa. Vamos a hacer... Yo aquí tengo esta que tiene la formita de la manzana. Lo primero que vas a hacer es, con una lijita, vas a empezar a quitar todas las interfecciones. Lijas únicamente para aquí donde estuvo en uso. Ya que si es nueva, únicamente necesitas darle una pequeña pasada. Pero si es de las que estás reciclando, para quitarle todos estos donde alguna vez estuvimos cortando o se ven los... el filo de los cuchillos que pasaron por la tablita. Pasa bien tu lija. Lijas bien, tanto arriba como los bordes. Vamos a lijar, lijamos, para quitar todo esto. Una vez que ya hemos lijado, con un trapito ya sea húmedo o seco, vas a limpiar tu tablita para quitar todos los residuos que puedas tener. De lo que le haya sobrado de la maderita que estuviste lijando. Ya que has terminado de limpiar y de lijar con tu pinturita acrílica roja, la normal, empiezas a pintar todo lo que es tu manzanita o tu tablita por la parte de atrás. Procurando cubrir todas las áreas. De esta manera. Obviamente no te va a quedar como una pasada. Necesitas dejar aproximadamente unos 20 minutos que seque y volver a pintar nuevamente. Pinta dos o tres capas, las capas que sean necesarias para que tu pinturita quede perfectamente bien en tu tablita. Esta es pintura acrílica normal. La otra la vamos a ocupar del lado del frente. Recuerda que si quieres aprender cómo hacer tu pinturita de pizarrón o para que puedas escribir sobre madera, te invito a entrar al enlace o busca simplemente cómo hacer pintura para pizarrón de arte y manualidades Miki. Y ahí te enseño cómo vas a hacer tu pinturita de pizarrón. Una vez que ya hemos terminado de pintar la tablita por ambos lados, mira qué bonita queda, vamos a ocupar la parte no de enfrente, sino la parte de atrás. Vamos a aprovechar estas maderitas que trae, no las quites, para que aquí podamos poner nuestros colgadores y colgar nuestras llaves. Esta parte que nos queda en el centro, vamos a pintarla ya con nuestra pinturita para pizarrón. Vamos a darle unas tres manitas. Damos la primera, únicamente la base de enfrente, porque es la que nos va a servir para escribir nuestros textos bíblicos que vamos a ir aprendiendo cada día. Recuerda que si no sabes cómo preparar tu pinturita para pizarrón, únicamente entra a Arte y Manualidades Miki y busca en nuestro canal cómo preparar pintura para pizarrón. Y ahí te explico cómo vas a hacer esta pinturita. Recuerda, recuerda dar varias manos de tu pinturita para pizarrón, la cual una vez que ha secado, únicamente necesitas tu gis para apuntar diariamente tus textos bíblicos que vas a memorizar. Esta es la primera capa, dejamos secar y damos dos capas más de pintura. Una vez que ya has puesto en lo que es tu listoncito, de igual forma vamos a ocupar un paquetito de este post-it, para que puedas ir anotando todos tus mensajitos o tus recordatorios de cosas que tienes que hacer durante el día. Y lo pegamos aquí en el otro extremo. Para lo que nos van a servir estas dos cintitas es para que pongas tu plumita aquí y estos son tus gises, gises normales, gises para pizarrón. No te sale muy caro comprarlos. Y los ponemos aquí. De igual forma, con un clavito, mira, tal cual, vas a ponerlo en la parte de abajo de tu maderita y vas a dar solamente unos pequeños golpes. Lo que queremos es que quede el hoyito ya para la guía y así podamos poner nuestras alpargatas. Ya quedó la guía y únicamente empiezas a girar. Ya que estas alpargatas ya traen su forma de tornillo en la punta. Las vueltecitas. Y te queda de esta manera. Ya sea que lo uses para colgar tus tracitos de cocina, puedes poner dos o tres. O cuando llegues del súper o entrando a tu casa, también puede servir para tus chaves. Ahora vamos a nuestra Biblia. La palabra de Dios. Y buscas el texto clave que ya hayas elegido. En esta ocasión yo encontré o yo busqué Proverbios 10.1 que dice, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ya tenemos aquí nuestro giz y como puedes recordar, pintamos toda esta parte con pintura de pizarrón. Así es que únicamente tomamos nuestro giz y empezamos a escribir, mira, nuestro texto clave que hemos elegido. El hijo sabio, el hijo sabio, el hijo sabio, sabio, alegra al padre. aquí me falta un poquito. De igual forma, así como lo has escrito, escribes todo tu texto del día poniendo aquí tu cita bíblica y si ya lo memorizaste o quieres cambiar, únicamente con un poquito de agua o un trapito o una servitua ya humedecida puedes limpiarlo y buscar algún otro texto bíblico en el cual puedas trabajar. De igual forma, si tienes algún mensaje que dejar o algún recordatorio que tengas que hacer, puedes escribirlo en esta parte de aquí con tu plumita y colocamos los otros dos alpargatas que nos hacen falta. Y así es como te va a quedar para que vayas memorizando diariamente tu texto bíblico y puedas trabajar día a día. Pueden ser textos para tu casa, tu familia, tus hijos y puedes irlos memorizando día a día. Espero esta actividad te agrave, la lleves a cabo y sea de gran bendición en tu vida. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tchau. 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 Gracias.